¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. Vamos a estar aquí viendo otro videito, una buena rola. ¿Cómo estás Adan? ¡Cámara! ¡Con energía! ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, bien. Esperamos que estén muy bien. Amigos, recuerden suscribirse al canal, darle la campanita para que cuando subamos videos... Ahorita estamos subiendo diario videos porque tenemos un poquito de tiempo libre. Entonces lo agarramos y estamos haciendo video reacciones. Y aparte pues también queremos hacer crecer el canal para que llegue más gente. También para que el canal crezca y bueno, por eso es muy importante que nos apoyen con... Que se suscriban, le den a la campanita, nos escriban que rola les gustaría, ya nosotros checamos si podemos hacerla y bueno. Regálenos un like si es que les gusta. Así es, eso es lo más importante, eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a escuchar una rola de los noventas. De una banda mexicana de... ¿Dónde me dijiste? ¿De Mazatlán? De Sinaloa, sí. De Mazatlán, Sinaloa. ¿Y cómo se llama el cantante? Para ver si... El cantante se llama Casimiro Samudio. Casimiro Samudio. Casimiro Samudio. De mi banda el mexicano, señores. Fue una... ¿Cómo se llama? Un género musical muy popular en los noventas aquí en México. ¿Cómo se le denominaba? Pues música de banda. Sí, como tecno-banda. Como tecno-banda, sí. Fue como la tecno-banda y bueno, de ahí salieron muchas más, pero ellos como que son los únicos que hasta ahorita siguen ahí en el gusto. Y bueno, vamos a escuchar esta rola muy famosa que se llama Ramito de Violetas, que bueno, creo no es de ellos, pero le hicieron un buen cover y vamos a escucharla y ahorita vamos platicando sobre el tema. Vamos a ver. Clásico de inicio. Reconocibles, camisa no viene abierta de aquí, bien depilado. Mi banda el mexicano y reconocibles hasta más no poderes. Mi banda el mexicano. es un patrón en el delay sinceramente muchos, aunque sean rockeros, metaleros, que escuchen música más de la rama del rock, quien no ha escuchado esta, la verdad, fue muy popular, quien nos la ha zarareado un poco, fue un muy buen cover, de hecho fue uno de los que se levantaron, se iban a conocer con otros pero este fue el que les dio el empujón también es así que ahora los siguen invitando, pero ahora ya no es a conciertos de música grupera de hecho el señor casimiro, siempre ha contado que ha sido rockero, de corazón su guitarrista favorito es carlos santana, y muchos gruperos así muchos gruperos, uno de los más reconocidos es de los acosta no, no es cierto, metalero es por el que les dice los acosta ya están haciendo videos de música, los acosta con música de metal, speed metal y tal, la cosa no, pero si hubo un tiempo en que, por ejemplo, la revolución de Miriam Zapata tocaban rock, pero como no había lana se les golpeó cambiaron el género romántico se les rifaban, no eran del mexicano, la verdad ustedes cada quien en su género, claro no eran del mexicano no eran del mexicano no eran del mexicano no eran del mexicano pero así era el lo que les daba ese toque que los diferenciaba con las otras bandas era el teclado si, como muy tecno como muy caló para aquellos de los 90 que fueron creciendo al caló muy electrónico ramito de violetas así es, ramito de violetas señores pues no está de más escucharlo para divertirse un rato, recordarlo se hace recordar cosas de hecho la letra si uno le pone atención la verdad es muy buena la letra habla de como problemas ahí en el matrimonio de como uno calla y la otra si la falta de comunicación de parte del... acuérdense que hay... ahorita porque ya estamos un poco más abiertos pero hubo una época en la que el hombre siempre se le ha reprimido en cuestión de sentimientos el hombre debe de ser rudo debe de ser fuerte y no debe nunca demostrar flaqueza si bueno eso era antes ahorita ya eso se quedó en el olvido aunque muchas veces también pasa y de los dos lados cada quien en su mundo pero bueno la letra realmente no es mala si uno la analiza no es... por eso un joven no la escribió en ellos porque las de ellos eran un poquito más... más guapachos, más de fiesta a bailar de caballito, feliz feliz como la otra de... mame mi momu y esas como que más chistosas eran de ellos que también fueron muy populares pero les repito esta fue como que les dio el empujón y pues chequenla hay muchas versiones de ramito de violetas con mujeres, con trovadores con otros grupos y bueno la escuchamos para variar un poquito también no irnos así por un solo lado y realmente yo soy rockero pero es como les digo un rockero, metalero, escucho una de estas personas de aquí que haya conocido en ese entonces a la agrupación y te trae recuerdos bonitos o tristes, nostálgicos pero es lo padre de la música que a pesar de que es otro género que a lo mejor ahorita ya uno de más grande ya dicen no, yo ya no escuchaba eso pero ahí bajita la mano te vas a tu cuarto recordarles volver a vivir así es entonces pues está bastante chida la ramito de violetas ahí les dejamos el link de donde tomamos el video ahí le damos sus créditos para que también visiten su canal y vean ahí sus videos para que no digan que estamos nada más acá agarrando con todo respeto y bueno es mi banda el mexicano como dijiste el nombre? casimiro casimiro zamudio el señor casimiro zamudio bueno ahí chequenlo si les late escuchen la banda el mexicano está divertido, está entretenido no está de más divertirse un rato no hay que estar todo de ahí con la cara de enojado o de malo es parte del entretenimiento diario también y bueno ahí se las dejamos muchas gracias por vernos les pedimos que se suscriban a nuestro canal mexican curious watching que le den like para que los videos los vea más gente que nos escriban una recomendación de que rola les gusta nosotros pues ya checamos no nos gustó esa que subiste ahora sube esta exactamente pues ahí estamos para eso y si podemos y no hay ninguna restricción muy muy fuerte por parte de youtube pues lo podemos hacer sin ningún problema y bueno vámonos ya este mañana hacemos otra video reacción cuídense mucho les mandamos un abrazo escuchen mi banda de mexicanos se echan su bailongo o se la dedican a su novia que no le quieren decir las cosas se la dedican y ahí le dicen todo y bueno cuídense mucho les mandamos un abrazo ya la vemos ya la vemos ya la vemos ya la vemos